yo creo que el invitado de hoy no hace falta que lo que lo presentemos mucho cuando digo fabián benito ya se nos viene a la mente a mí se me viene a la mente una bestia una bestia que lo vi competir en lo visto competir muchas veces pero lo vimos recientemente competir en en madrid y que nos dio momentos de tremendamente motivos yo le preguntaré alguna cosa en ese sentido pero tenemos al hombre más en forma de españa en esta llamada con nosotros así que en primer lugar fabián muchísimas gracias por aceptar la la invitación y por darnos este momento y esperamos que no ponerte muchos apuros en eso espero pero la verdad que gracias a vosotros por a ti a todo el mundo que está aquí no está que no esperaba que se animara gente así para preguntarme cosas y sí que súper agradecido y contestaré a todo y ya lo pasaremos bien un rato que es lo que se trata perfecto perfecto pues en esa es la idea es la idea sólo 16 personas entraban han venido y aquí estamos chicos si os parece yo voy a hacerle la primera pregunta fabián y es que desde que hicimos la charla en el free speech ese ese en el podcast que grabamos hace unos unos meses ya me queda aún 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 bebes cuatro litros de leche al día aún 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 eso aún es tu secreto tu gran secreto para tu rendimiento bueno la verdad que hace ya un tiempo que no bebo tanta leche lo intentado como compensar con otros alimentos y demás lo que sigue es que como muchísimo y nada muchas calorías para los entrenamientos pero creo que fue un poco que me saturé un poco de tanta leche luego de los entrenamientos no es que me llegara a sentar mal pero sí que ya no la tomaba en tanta como ilusión o como que me gustase de esa manera ya ya tenía que meter avenas tenía que meter cosas que ya era como demasiado pesado así que decidimos cambiar un poquito y eso va bien también a lo mejor de aquí un tiempo me canso de lo que estoy tomando ahora y demás y vuelvo a la leche que la verdad es que funciona muy bien los cosas como son a mí yo yo me reí muchísimo cuando lo dijiste y también me han dicho mucha gente muchas cosas pero bueno también creo que te da una percepción del nivel de el nivel de ingesta de alimentos son de necesidad que tienes tú para 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 competir no que es diferente al de la gente normal chicos cualquier persona que quiere hacer una pregunta ya puede levantar la mano ya puede ya puede poner la pregunta del chat y os daré paso si nadie tiene preguntas sencillamente seguiremos hablando con fabián y vosotros dispáis en cualquier momento y tengo a tengo a sagrario tengo mira tengo una mano tengo dos manos abiertas mira empezaremos con andrés y luego iremos con fernando así que andrés primera pregunta dispara está aquí también también hay algunas en el chat perfecto ya tenemos tenemos muchas preguntas ya haremos una cosa andrés garrido dispara tu primera pregunta hola se me escucha bien se te escucha perfectamente vale muchas gracias primero por organizar todo esto y muchas gracias a fabián por venir a responder las preguntas y era que de cara a una competición o durante la competición tú como sólo orienta tu entreno para compaginar los con la competición y demás te refieres por ejemplo si tenemos en este fin de semana una competición como las dos semanas o una semana anterior no te refieres a eso sí claro a ver yo es que ahora mismo tiene una competición entonces claro no sé ni el word que va a salir ni nada entonces no sé cómo orienta por ejemplo este mañana cómo entrenar y todo eso entonces por más o menos tú cómo lo haría sin saber cómo sería el word y demás vale guay es una pregunta chula la verdad que nosotros solemos entrenar mucho o sea tenemos muchas sesiones durante todas las semanas y cuando hay una competición evidentemente bajamos bastante el volumen de entrenamiento pero no llegamos a notar tanto esa bajada tan fuerte vale podríamos decir que el lunes y martes haríamos un entreno normal con dos sesiones con un poco mejor menos de intensidad y demás miércoles haríamos algo activo y normalmente los viernes ya que solemos competir entonces solemos hacerlo así la semana anterior o sea pre-competición la semana se hace así dos días entreno normal fuerte suave que digo yo miércoles descanso activo y jueves ya sería descanso total pero la semana anterior de la que estamos hablando entrenaremos totalmente totalmente normal y si no sabes cualquier word y demás al final te te preparas un poco para día a día quiero decir entrenas el crossfit intentas lo asimilar un poco a la competición como va a ser y entrenas un poco lo que lo que tú pensarías que vaya a salir al final es un poco suerte que te salgan elementos que te vayan bien o que te vayan mal pues gracias fabián andrés espero que haya resuelto la pregunta fernando te ha ganado andrés antes pero te toca lánzale tu pregunta fabián cómo estás fabián cómo están todos cómo estás jordi muy bien un placer grande de hoy te primero este yo yo soy de bolivia por ese caso eso vengo de latinoamérica de centroamérica bueno de latinoamérica del centro de sudamérica genial muchas gracias fernando por acompañarnos esta noche mi pregunta fabián ya me ganaron la pregunta de la leche es algo que me llamó mucho la atención en media pandemia cuando hicieron la entrevista y ahora actualmente qué tal cómo tú llevas la dieta bueno bueno no no quisiera decirlo así pero eres un atleta que pero una moto acaba de pasar una moto boliviana de las que van rápido escuchan cómo suena eso no deberían arrestarlo vivo aquí acerca de la calle pero se continúa como preámbulo es un atleta que no no destaca mucho por el físico es decir no llama la atención no sé que te pongo como ricky garar sequísimo tú cómo llevas la dieta actualmente cuentas macro tienes alguna manera de llevarlo a vivir bien regulado o más que todas sensaciones o tú sólo tratas de llegar a un número de calorías qué tal lo llevas eso en la parte de la nutrición lo que me llama la atención realmente la dieta hace un tiempo que ha variado un poco y lo que me puede llegar a fijar más o puedo centrar más es en ella en llegar como si dijésemos lleno de energía cada entrenamiento vale o sea no me preocupa el entrenamiento que hay de tarde si tengo que hacer un entrenamiento antes vale entonces lo que intento es luego de cada sesión comer todo lo pautado para poder recuperar para la siguiente vale entonces es un poco que sí que buscamos esas calorías máximas pero sobre todo pensando en el rendimiento del día de la sesión de la semana o del momento de entrenar por ejemplo las competiciones hay unas pautas de comida lo mejor que no pudiéramos decir que no son extremadamente sanas vale pero al final es una pauta de comida que a nosotros en mi caso no funciona porque a lo mejor con muy poca comida tienes la energía suficiente para 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 ir a ir lo llevo bastante bastante medido llevo una comida muy sana bastante ahora pero sí que es verdad que soy un atleta como te has dicho que no que no destaco mucho por tener un físico espectacularmente fitness pero sí que buscamos más el rendimiento al final es una cosa que me importa bien poco quiero decir si si la energía y todo funciona además pues podría decir que como muy sano muchísimo como mucho y hay veces que en competiciones no llegamos a decir que es totalmente sano sin embargo buscamos lo que mejor nos funcionará para para varios momentos súper interesante cuando la pregunta es de aquellas como como que a todos nos preocupa no saber realmente cómo encontramos esa esa pauta de nutrición que nos ayude y que nos funcione y seguro que hay más preguntas que te podemos hacer esta noche en relación a eso tenemos la pregunta primero en el chat si quieres leo primero a la pregunta del chat de Miquel y luego Aitana que tienes la mano levantada te paso te doy turno aquí Miquel en el chat nos nos pregunta qué tipos de test haces o hacéis durante la temporada RM en fuerza y pruebas de esfuerzo clásicas o benchmark creo que va en relación a durante la temporada si haces algunos test a lo mejor para ver tu progreso y si está funcionando lo que lo que estás implementando en el entrenamiento bueno mi entrenamiento me gusta mucho porque es un entrenamiento que no no suelo tocar mucho las máximas vale o sea quiero decir las máximas siempre pienso que se sacan en competición y si saco por ejemplo alguna máxima de una rm de cualquier ejercicio la solemos meter dentro de un bot me explico quiero decir no solemos tener un miércoles a las 12 de la mañana si no tenemos tenemos un bot que nos prepara para ese snatch entonces vamos bastante en caliente bastante bien de técnica porque al final tantas repeticiones a lo mejor ejercicio va bien entonces durante la temporada y pretemporada no solemos decir vamos a sacar un bloque de fuerza y sacar rm para ver que hemos mejorado otro bloque de fuerza no solemos nunca hacerlo así vale entonces tema de watch sí que tocamos muchos watch que en este caso benchmarks diría que no pero si voids de competición al final los benchmarks son entrenamientos para medirnos muy bien dentro del box dentro de nuestra zona de confort pero realmente donde intentamos medirnos son los en los watch que realmente se han hecho en competición porque al final las competiciones se fijan mucho en otras suelen cambiar cosas y iba muy bien hacer voz de otras competiciones o competiciones anteriores para ver que has mejorado entonces lo diría un poco así genial genial la verdad es que sí que es que es como el profit más como reflexión no como te pide tantas cosas que a veces tienes que estar como preparado para todo y también un poco tener esa abertura de miras de decir vale sé dónde estoy sé el progreso pero estoy preparado para lo que sea en súper interesante la pregunta y también la respuesta evidentemente tenemos a Aitana que va a hacer una pregunta y luego también sagrario también la he apuntado a la lista así que Aitana dispara tu pregunta vale chicos muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado de unirnos a esta charla perdón por haberme conectado tan apresuradamente pero no me lo quería perder por nada la verdad y bueno mi pregunta iba un poco por por otro tema que me interesa bastante y que creo que es muy importante en cuanto a los atletas de alto nivel como tú Fabi es referente a la psicología o a la preparación a nivel psicológico de las competiciones o de un deportista de alto nivel quería preguntarte cómo llevas tú al igual que la nutrición por ejemplo creo que ahora si no me equivoco estás con ni tan amú creo que te lleva tú la nutrición me parece y no sé si a nivel creo que psicólogo podría ser bien diario de citas friques de el madrid crossfit champions y hablaba un chico guillermo higuero puede ser no sé si creo que ponía que era psicólogo deportivo no sé si estás trabajando con algún psicólogo deportivo te preparas las competiciones con estos profesionales como que supone ser el fitness en spain y ir a una competición te supone alguna presión respecto a lo que la gente pueda hacer de ti a lo que tú mismo te exiges o cuando por ejemplo participaste en el madrid crossfit champions y con tantos eventos en un mismo día cómo afrontas por ejemplo sales de un evento igual no has hecho no te ha salido como has querido cómo afrontas el siguiente evento al mismo día el cansancio mental te pasa factura no sé son muchas preguntas pero más o menos es psicólogo a nivel mental cómo te preparas para rendir el día a día y en las competiciones gracias no no gracias a ti de verdad pues a ver si actualmente estoy con it move de la nutrición y con el chico de psicología se llama guillermo higuero que es de mighty mans y la verdad que es una persona que nos ayuda mucho en el ámbito psicológico he tenido bastantes sesiones con él vale nuestras sesiones siempre han sido online pero tenemos la suerte de que casi a todas las concretas es importante se viene con nosotros y la verdad que tenerlo físicamente es mucho mejor apoyo a que a contestar un whatsapp contestar una videollamada y demás vale el calor humano para mí es súper importante y tengo también mucho la suerte de tener a mi pareja sara que es la que un poco me lleva realmente ella la cabeza en el sitio vale o sea creo que ella es la que me decide o sea que la que me la que me hace valorarme más como atleta porque soy una letra que a lo mejor no quería no quiero decir la palabra humilde pero sí que un poco cagado en ese sentido vale a lo mejor debería de creer un poco más en mí en muchos aspectos de los momentos y creo que cuando sale mal un voto en el caso que has dicho a itana creo que está ella para darme así una hostia en la cara y decirme a ver borrón y cuenta nueva porque hay 10 eventos 8 eventos 12 eventos no lo sabemos así que por un voto no te pongas así porque puedes arrastrarlo para los siguientes entonces es mejor como como intentar que que dejarte dejarte ayudar en ese sentido misara en ese sentido me ayuda muchísimo y creo que es la persona que ha que ha hecho un clic en el cambio de mi cabeza cuando estuvimos en cuarentena porque lo pasé bastante mal y nada agradecer a ellos dos que creo que mentalmente me preparan así día a día cuando me sale un voto mal entrenando lo hablo con ellos me enfado mucho y si por ejemplo llega al punto que incluso entrenando me enfado y no llego a hacer ese borrón y cuenta nueva que digo posiblemente todo el resto del entrenamiento me salga bastante mal entonces ellos son lo que es los que me están diciendo te das cuenta te das cuenta de que si si estás perjudicándote por un snatch que te ha salido mal el gol de intervalos que no tiene nada que ver te está saliendo mal por eso y tienes el momento de hacerlo bien entonces eso es un poco que que me preparo de esa manera día a si me sale prefiero que me salgan mal los entrenamientos para darme cuenta de eso no quiero terminar entrenar y decir guau qué fuerte me he sentido incluso al contrario vale muchas veces creo que que es primordial que tengas días malos para darte cuenta de realmente los buenos que hay bien pocos súper súper interesante la pregunta también la cuestión psicológica y a mí me ha sorprendido fabián porque a veces claro desde desde la grada pienso este tío es una bestia no duda va por ello me parece bastante refrescante oírte ir no de oírte hablar de dudas oírte hablar de 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 a lo mejor desde un derrumbarte detrás de o dudar de ti detrás de un mal vot creo que alguna pregunta más tenemos en ese sentido porque me ha parecido muy interesante pero vamos primero con la con la pregunta de sagrario que tenía la mano levantada y cualquiera que tenga más preguntas recordar en el chat les escribís o levantáis la mano y os doy os doy paso sagrario adelante creo que sagrario tendrás que poner el micrófono en audio aquí en la esquina de abajo ahora ahora perfectamente vale bueno que buenas noches que gracias por darnos la oportunidad de hablar con fabi es que no siempre se tiene este privilegio iba un poco relacionada con casi que con las dos preguntas anteriores que acaban de hacer porque que que considera como pilares fundamentales tanto físicos como mentales en un programa a nivel élite como el que como el que trabajáis vosotros pilares fundamentales creo que es para mí el más importante es cómo entrenes tú durante todos los días vale quiero decir creo que no puedes estar como si dijésemos entrenando un vot al día y pretender ir a una competición que sabes que van a ponerte cinco bots al día porque al final eso te va a perjudicar es un pilar fundamental como entrenas y como afrontas los días a días de tu entrenamiento pero lo otro pita fundamental es todo el ambiente que te rodea vale el ambiente que te rodea para mí es podríamos decir clave y esencial y creo que yo podría no podría ir a una competición sin por ejemplo mi pareja o sea ahora mismo sería sería imposible porque me sentiría un poco perdido y creo que en este caso el pilar fundamental es ella para tranquilizarme para en esos momentos que decía Jordi de dudas o derrumbes que la verdad es que muchos en Madrid fueron bastantes es la que ve las cosas con más claridad con más con más calma y te transmite la calma vale entonces la persona que está haciendo un voto yo creo que a todos los que hacéis crossfit os habrá pasado de decir perder los nervios en un momento y si alguna persona va y te explica el motivo te explica todo es como que te pones en esa sitio dices a ver si me están diciendo es por algo vamos a vamos a estudiarlo y creo que fundamentalmente el pilar para mí en este momento es mi pareja genial pues yo también yo también me buscaré pareja para competir y seguramente seré el fitness en Spain te voy a te voy a dar caña entonces Fabi prepárate porque si el secreto es ese ahora mismo salgo a tomar algo para intentarlo lo que sí que tenemos son más preguntas y teníamos dos manos lazadas la de Fernando y la de Andrés y esta vez Fernando has ganado tú a Andrés a Andrés así que dispara tu pregunta y luego luego vamos con Andrés Fabián volviendo un poquito de tiempo atrás más que todo como recordatorio tal vez seguro que sí te acuerdas digamos no sé te pongo de ejemplo entraste al box en tu primer día al año ¿qué tal estaban tus marcas como marcas absolutas Snatch y Clean? ¿cuánto levantabas a un año de hacer crossfit? yo aquí en mi país gente normal en un año podemos hablar que 90, 100 kilos de Clean es algo razonable estamos hablando de que Bolivia no tiene representantes a niveles regionales no tiene representantes a nivel de games ¿cómo se ve la cosa? ¿qué marcas lanzas en un año tú para actualmente estar compitiendo con los mejores del mundo solo en marcas absolutas? bueno pues realmente la primera vez que entré bueno que podría decir que hago que hacía crossfit realmente no era crossfit eran como clases de bodypack pero claro no entendías muy bien la metodología de esto entonces luego sí que que me empecé a hacer carreras de obstáculos y demás y ese mismo año abrir un box nada en el mismo gimnasio que iba entonces como anécdota puedo decirte que el segundo día de crossfit yo de front squat levantaba más de 100 kilos de front squat porque siempre he sido una persona que ha hecho mucho deporte en el tema de las motos en el caso de mis piernas y demás he entrenado mucho por montaña y creo que ha sido un punto clave porque por ejemplo tengo un hermano pequeño y no es una persona que haga mucho deporte pero el tío por ejemplo de pierna es increíble entonces creo que es un poco de donde venimos del terreno entonces de marcas absolutas puedo decirte que a lo mejor un año no era una persona que tuviera a lo mejor de snatch podría tener pues a lo mejor 80 75 podría decirte así que tal y de clear a lo mejor sí que ya te digo del front squat a lo mejor en un mes en un año pues 120 115 iría por ahí más o menos la los maremos pero ya te digo pasé muy rápido de hacer cero kilos hacer muchos vale no también es una persona soy una persona que casi o sea casi nunca nunca he ido a un gimnasio convencional nunca he hecho un curl de bíceps nunca he hecho una sentadilla multipower no he hecho un press de piernas entonces no he tenido malos vicios que llamamos en el crossfit de hacerlo todo estricto y creo que enseguida me he desenvolvido bien en la técnica y nada tres cuatro meses hacía en 100 de clínico es decirte fue cuestión de poder hacer la técnica y llegar a ser tiroso genial pues gracias fernando por tu pregunta evidentemente también fabi por la respuesta tenemos una mano también alzada andrés andrés dispara bueno mire también la pregunta que tengo es de cara a los estiramientos antes después de entrenar cuánta importancia le puedas llegar a dar y un día de descanso para por ejemplo descanso activo que has dicho antes que no que los miércoles los darías para un descanso activo para ti que sería eso porque claro descanso para mí es no sé tirarme la cama y ya está pero no sé si para ti es otra cosa y tal entonces eso más o menos qué importancia le puedes dar a los estiramientos movilidad y un día de descanso activo para ti más o menos que sería tema de estiramientos y demás primero a mí lo que me funciona muy bien y creo que me siento más cómodo es antes de cada sesión hacer una buena sesión de movilidad vale siempre hago cinco o diez minutos de cardio en máquinas es muy suave incluso con el móvil que puedes hacer en la bicicleta mover las piernas un poquito de esquí y demás y luego me tiro a lo mejor me estoy diez quince minutos estirando bien para el tema de las rodillas tema de tobillos sobre todo los hombros y demás creo que para mí eso es la clave luego de entrenar si tengo los días bastante duros suelo estirar pero estirar unos ejercicios que me manda mi fisio que sobre todo es para el soas espalda baja y demás que me va muy bien y no suelo estirar mucho más eso es lo que lo que mejor me funciona a mí en el tema de ámbito de antes de entrenar no podría entrenar sin hacer un poco de movilidad antes de movilidades me refiero cojo el GoWod que a lo mejor todos los conoceréis en la aplicación de GoWod meto los ejercicios que hay que hacer me cojo la bandita el rulo y la barra pum 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 15 minutitos que realmente no piensas que los desaprovechas pero creo que no es así porque luego a la hora de levantar kilos puedes hacer saltos más grandes que no te dola nada no tienes que estirar entre repetición y repetición y me va muy bien eso es por ahí día de restativo no sé si se verá pero te puedo por ejemplo enseñar el de hoy no sé si se verá al revés la cámara verdad no lo podemos probar a ver a ver yo creo que puede ser que sí pero bueno la verdad es que no tengo no tengo mucha idea a ver se ve perfectamente pone una sesión exacto eso sería una sesión son 13 mons que sería lo que has hecho hoy esto es descanso activo es un día descanso activo no un emón de 10 minutos con carrera y como ahora se ha ido por la luz o sea un emón de 10 minutos con carrera y 10 box jumps dos minutos de descanso un emón de ocho con asalva equipos y tenemos de seis con street pulas y zancadas con overhead con la barra vacía sin sin peso muy suave no es bastante suave y también tenemos una opción que me gusta mucho cuando puedo que es un poquito de no tengo un poco de natación o sea algo muy distinto no en el agua braza crawl suave para calentar y luego cuatro por doscientos a tu mejor ritmo eso quiere decir a al máximo a tu a tu máximo lo que aguantes van a ahogarte porque tampoco creas que soy más que el fez lo que puedo lo que aguanto es decir para aguantar 200 metros otra vez quiero decir la sesión de natación me gusta porque al final creo que es el único día porque lo que hablabas antes creo que tenemos que ser tan completos cuando dices no es que entreno seis horas siete horas es que realmente si no tienes esas horas se te quedan tantas cosas por el camino que decir para ser tan completo la terofilia los gimnásticos el correr estamos metiendo a nadar que realmente mucho nadar que si bicicleta que si esto que si lo otro entonces es que no tienes tiempo físico tampoco o sea en dos horas no puedes entrenar no todo o sea no a mí que no me vendan la moto es así no yo creo que a la última persona que le venderán la moto de este deporte es a ti pero hasta me parece súper interesante claro he alucinado un poco porque para mí un descanso es no casi no quiero tocar nada no es como quiero olvidarme pero creo que en tu día de descanso uno ahí hay actividad y actividad ha habido barra sabes yo pienso hostia no tocaré la bar no hay barra muy suave ligera push-ups seguramente diez push-ups para ti pues es casi como nada no aunque tú tienes un tu pesas con lo cual diez push-ups son lo suyo pero también muy interesante no que haces algo que para ti seguramente es divertido no en el agua pero que también tiene una traducción a la hora de entrenar así que otra me parece súper interesante súper buena la pregunta otra vez y la verdad es que estás haciendo preguntas yo no digo nada porque estoy como escuchando súper interesado a ver qué tiene hay tan a preparar tengo también otra pregunta aquí de de mikel en el chat primero haremos la otra de fernando si quieres hay tan a primero puedes hacer tu pregunta y luego sigo con la de fernando y la de mikel vale bueno yo he hecho una pregunta antes tampoco quiero acaparar dejar hablar a la gente no te preocupes en absoluto estamos para esto así que tú lo que lo que quieras gracias pues bueno primero comentar fabi que yo estuve en el equipo de voluntarios en madrid pro si también si en la división de equipamiento en la arena tuve la suerte de coincidir contigo bueno nuestro equipo tuve la suerte coincidir contigo los eventos de arena y damos fe de que tuviste una actitud excelente de que es una atleta muy humilde incluso te mostraste más humilde que otros muchos que pasaron por ahí me acuerdo de recogiendo mancuernas de 45 kilos en algún guó también te ofreciste ayudar y felicidades o sea la actitud de un campeón para nosotros por lo menos lo estuvimos comentando y bueno ya que hablamos de que eres una persona que es referente y que te admiramos tú a quién a qué atletas admiras te pregunto de categoría pues de cualquier categoría de chicos chicas rx escalado adaptive máster que es o sea a quién admiras y qué es lo que te gusta de ellos o por qué pues la verdad que te doy las gracias por lo que me has dicho de los voluntarios y creo que que no sé me sale un poco solo porque también he estado en esa parte vale o sea los taroncha games que a lo mejor los conocéis todos he estado dos años intentando ayudar a la organización estado de informático cuando no tengo ni idea de ordenadores estado de montar un rack cuando me cuesta muchísimo he estado recogiendo entonces creo que nada un pequeño gesto de ayuda puede valer mucho entonces creo que no es que no es que lo piensen hacer voy a ayudar no es que es como que me sale un poco solo quiero decir o sea en ese sentido no sé no le presto ni atención la verdad y en el tema de los atletas que admiro voy por partes si quieres porque sea mejor te lo contesto mejor y es por ejemplo talla de games talla de atletas muy importantes admiro mucho a no olsen por su carácter de sale mal pues hay que apechugar admiro mucho a bjork al dundson porque creo que es una de tan muy muy completo y muy bueno y otra parte que seguro que jordi saber sabe lo que sabe de lo que hablo si tenéis si tenéis alguna vez opción de poder ir al bodapalooza si vierais la gente de máster de 60 años de 55 años cómo entrenan y cómo compiten o sea eso es de otro nivel y las ganas que le ponen y espero verme de mayor como ellos y creo que es que creo que me tocó mucho aparte de los de los adaptantes que son la caña en la leche los atletas máster creo que tienen un reconocimiento de un plus de decir para qué cojones tengo que hacer esto y creo que es por por motivación y por pasión a este deporte subir a la cuerda levantar pesas que que sabes que tiene 60 65 años tú que tienes más edad que mi padre y mi madre entonces es un poco flipante cómo entrenan y cómo hacen los bots o sea nada de escalar movimientos ni pesos ni historias es una locura creo que puedo decir que son los atletas más referentes de este ámbito que yo me quedé realmente entusiasmado si bueno son los solos de mi categoría yo también les tengo muchísimo respeto porque son los son mis chicos es alucinante yo también he tenido incluso incluso en games yo me acuerdo ir a games hace hace años y realmente ver a esos tipos dar absolutamente todo y preguntarme realmente yo creo que al final he decidido que lo que yo quiero en mi vida es llegar ese para mí es mi referente llegar a esa edad y tener ese nivel de funcionalidad y de capacidad es mi objetivo no sé no sé qué pensáis vosotros pero yo en ya no puede ser nunca fabio amerito ya lo he aceptado es me ha costado lo mío pero lo tengo asumido pero aún puedo ser aquel aquel máster de 60 años que que iluminó la cara de fabio amerito cuando aún 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 el fitness en spain puede venir a verme y decir este tío este tío es potente no es es yo creo que nuestro deporte tiene tantos atletas admirables en tantas categorías que eso también es lo que la hace lo hace especial no tenemos un par de preguntas más aquí en el chat una de fernando bastante ambiciosa y que serías tan amable de mostrarme un día entero de tu entrenamiento sólo es para saber el volumen tal vez un día que consideres fuerte o pesado no te pido que nos muestres pero sí que nos describas jaja gracias yo creo que él quiere que un día un día esos duros estudios y fernando uno de los estudios fabián como como sería para ver un poco el volumen de entrenamiento que entrenas a lo mejor en comparación con alguien que no compite jordi perdón que interrumpa no te perdono te perdono dime esa pregunta la hago por el último podcast que grabó fabián en training culto cuando pablo casales le dice que un día fuerte para él era un día normal para fabián y desde ahí nace esa pregunta muy interesante aquí no sé si no controlo mucho esto pero hay manera porque lo he preparado un poco que no tengo ningún problema o sea yo te puedo pasar incluso semanas enteras mías de compartir un poco la pantalla o algo no hay no hay creo que sí pero pone que estaba deshabilitado o algo así y es posible es posible que no que no sé que no que no puedas ahora mismo pero pero podría pero si quieres lo que podemos hacer es podemos luego al final de la sesión si me quieres mandar algún documento yo se lo mando por email a todos los chicos para que tengan algo que tú les has enseñado quieres puedo copiar mandas a mí yo sí que yo creo que sí que puedo yo sí que puedo compartir así que si me lo mandas no es que no es común no te puedo reenviar a lo mejor con un email pero pero bueno no lo podemos ver no hay yo como como tú quieras creo que en teoría a ver si quieres podemos hacer una cosa mirar podemos a ver si puedo lo puedo copiar una captura decirme si por ejemplo sale en el chat decírmelo a mí ahora sale en el chat yo aquí en el chat veo a ver el chat no me sale nada ahora mismo no he enviado como como si hubiera escrito sí que tiene que salir porque yo lo veo a ver si está para mí a lo mejor a lo mejor tuvo que tú a mí a ver yo tampoco veo nada andrés Garrido no ve nada yo sí que lo veo bueno enviar a ver qué enviar a todos a vale vale es que he puesto enviarlo solo a cecilia creo que esto es una experiencia de premio perdona que me sale aquí y ahora lo vio solo ahora ahora sí lo veo ahora claro vale perfecto pues eso eso es eso es una sesión y ahora te voy a pasar la segunda si tenéis un día más o menos o sea lo que nos ha pasado ahora es solo una de las dos sesiones a b c y d perfecto pues esto es lo que voy a ahora y ahora sal ahora mismo os voy a pasar es del mismo día o sea que decir no y es claro que claro que comes chico para para hacer eso hay que comer mucho esto yo lo voy a hacer el próximo año cada mes voy a hacer una parte pues ahí ahí tenéis como si dijese eso fue el viernes pasado que estuvo bastante bastante duro y la verdad que es suelen ser casi todos los días así vale vale por ejemplo la parte de la segunda sesión de la resistencia de las cuatro rondas fueron como 39 minutos dándole o así claro y venías de 28 bastante exigentes y nada con un poco un poco eso vale para que me gusta tenerlo o sea que lo tengáis que lo veáis y que lo probéis y que y que a mí me encanta compartir estas cosas al final son obras de arte que digo yo para fabián de verdad muchísimas gracias por compartir esto creo que fernando yo creo que ha respuesto tu pregunta de manera celestial lo estoy viendo aquí claro haces dos sesiones dos sesiones largas con un con un calentamiento un buen calentamiento con lo que decías con cardio con la movilidad con con tres rondas de 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 cosas como suaves pero pero que quería te preparan no para lo que viene luego en front squat peso muerto cinco rondas con dos minutos de descanso luego squat snatch o sea una parte más de fuerza una parte más de de movimientos técnicos del terrofira los más técnicos a 70 por ciento con luego un emón un med con que te pide o sea realmente súper alucinante el volumen no fernando no sé qué te parece pero veo esta primera sesión súper cargada también divertida también divertida porque hay como muchas cosas y muy distintas con un tanca de 12 minutos no que como el gobierno mentalmente no te destroza pero luego con lo que decías no con lo que decías de los 39 minutos eso sí que te pide mentalmente estar fuerte no porque sesiones tan largas en algún momento durante la sesión tienes que volver a conectar porque decía te ha sido te estás yendo mentalmente estás conectado toda la sesión sí sí hay veces que a lo mejor necesitas en vez de descansar sólo 10 20 minutos que es un poco más para poder hacer el lugar realmente como como te exige el modo como te exige la la planificación en este caso así te ponen un team cap de 14 sabes que el 14 es un tiempo malo entonces tienes que ir un poco a machete a piñón y nada si queréis por ejemplo tengo aquí guardados que si lo veis en la segunda sesión que está el wot de mirar en el wot de las 10 rondas estas de dumber snatch y barkis ese fue muy justo se hizo en 11 11 minutos 9 segundos las 10 rondas y luego en el d en el b de la segunda sesión que sumen con de 3 rondas por tiempo de tener datos tu bar hay un team cap de 14 ese lo hice muy muy rápido creo que hice 8 y algo 9 y algo o sea bastante 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 a ver con 9 largos creo que por el bastante bastante rápido quiero decir bastante rápido perfecto pues bueno yo creo yo creo que chicos si os parece mañana tendríamos todos que hacer ese metcon y intentar batir al hombre más en forma de españa él dice 9 largos vale vamos a poner 9 59 vale hay que batir hay que batir un metcon de tres rondas de 30 tos tu bar 30 metros de hamstand walk y 90 heavy 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 double anders yo creo que ahí alguien de esta sesión a lo mejor a lo mejor puede meterle caña en una una de esas yo les llamo ratas en una de esas ratas que que el hamstand que hace los tos tu bar que ni los sufre que el hamstand walk lo hace como si fuera el cincense y los de ablandes hombres 90 de ablandes pesados pesan esto es eso pesa y claro el grip luego vas a la segunda ronda de tos tu bar y empieza a sumar el hamstand walk ya no es tan alegre no y la última ronda puede ser que es la última ronda puede ser que sea bueno yo lo voy a probar lo voy a lo voy a probar y voy a y voy a y voy a aceptar el reto no sé chicos si alguien más acepta el reto pero es decir dice fernando que si fabián nos comparte podemos darle bueno pues ha compartido ha compartido genial oye pues en yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta chicos si alguien tiene una última pregunta dice dice miquel soto el word más duro que recuerdes el word más duro que recuerdes que hayas hecho nunca él hace muy poco hemos hecho un huevo de clasificatoria de wadabalusa y si lo queréis ver ponéis el workout one de wadabalusa en el it muy duro extremadamente y recuerdas recuerdas que era más o menos y funciona de la siguiente manera es un poco lío vale si os lo cuento y luego si lo podéis lo veis y luego la idea tenemos una primera ronda de de siete minutos vale o sea del 0 al 7 tenemos que hacer cuatro rondas de 8 pulpi box jump over 8 han por snatch 8 thrusters cuatro rondas en siete minutos si te sigo pensamos descansamos cuando ya terminamos cuatro rondas en lo que termines descansas hasta el 7 y luego tenés lo mismo pero seis minutos y luego tienes lo mismo en cinco minutos no me acuerdo pensamos 8 7 6 y 5 4 serían 16 rondas y a ver y si te quedas en una de esas que te pilla el tiempo pues hasta luego muy duro suena muy duro suena muy duro suena muy duro todo lo que es lo que son ventanas de tiempo ya sólo sólo se llama muerte 2.0 si te lo digo ya te lo dice todo a veces a veces un nombre el nombre ya te explica no podríamos hablar de muchos nombres que ya ya asustan muerte 2.0 te lo dice absolutamente todo aquí felipe también te pregunta sencillamente qué es lo más importante que tiene que tener un competidor o sea que es aquello que que es condición sine qua non pues un poco que lo que me falta a mí es confianza en uno mismo vale y ganas sobre todo ganas ilusión no perder la ilusión y diversión o sea si haces algo que sea por divertirte que no sea pensando en qué competencia que vas a conseguir o qué vas a ver en este el crossfit no no o sea tú tienes que intentar disfrutar un poco un consejo a mí me parece que me parece que es el mensaje perfecto para para cerrar esta esta sesión de preguntas porque que tú lo que te decía de inicio no que que digas que la confianza es un elemento clave eso es algo que creo que podemos tener todos no que el hombre más en forma de españa es evidente que tiene cosas que nosotros no tenemos y que hay que traer que has trabajado muy duro y que tenemos que trabajar todos muy duro cada día pero confianza sí que es algo que podemos tener todos y creo me parece un mensaje súper bonito para para terminar lo único que vamos a hacer chicos para terminar ese vamos a sortear esas cuatro camisetas de fites frígues para para alguien de vosotros os voy a hacer una pregunta y los primeros que respondan correctamente en el chat serán los que los que se van a llevar la 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 camiseta y que se la mandaremos y ahí es donde es donde estéis del mundo la pregunta va un poco también en relación a a a a al idilio nosotros en fites frígues amamos a fabián benito desde el día que lo conocemos es un tío excepcional como atleta como persona y creo que todos lo conocimos de manera muy especial cuando él compitió con su equipo en el en el en el frígues challenge en la competición que organizamos fites frígues y y hubo un año que con su equipo ganaron esa competición la pregunta es en qué año ganaron fabián benito y su equipo el frígues challenge y ha habido tres respuestas necesito una más y ya tenemos ya tenemos las evidentemente creo creo fabián porque pues te acuerdas tú de la respuesta o no creo que fue 2018 verdad fue 2018 y es y es correcto y las camisetas son para miquel soto andrés garrido fernando luis y marta caballero esas son las cuatro camisetas que mandaremos y me voy a lanzar sólo me dejaba mandárselo a fabián pues perfecto pero pero no te preocupes felipe porque sí que sí que a ver mi que el soto andrés garrido fernando luis marta caballero y también le mandaremos una a felipe que ha tenido ese ese problema con el chat así que chicos muchísimas gracias por por esta en primer lugar muchísimas gracias a la fabián por eres un tío a vosotros eres una persona encantadora una atleta de bandera gracias por aceptar este está este reto y evidentemente a todos vosotros los que habéis venido esas pesos privilegiados que hubo muchísimas hubo centenares de gente que entró y hizo el request decidimos mantenerlo sólo a 16 para hacer esto para hacer una charla una cosa que yo creo que es bonita que la podamos hacer y la haremos seguramente más veces pero pero a itana andrés felipe fernando sagrario joselo marta miquel sara todos muchísimas gracias por asistir a la charla espero que nos sigáis también para cuando hagamos más más sesiones hay algunos chats aquí muchas gracias a vosotros gracias por todo muchísimas gracias evidentemente para que despedirnos que de verdad muchas gracias por querer hablar conmigo que y que para mí es un placer o sea lo que todo lo que os pueda ayudar y demás y si nada no no dudéis en escribirme por instagram o cualquier sitio que contesto a todo el mundo si necesitas cualquier cosa cualquier y tal y voy a intentar hacer fuerza para que todos los del chat fíter fríkes manda una camiseta y si no ya me encargaron de mandar yo una de mía del box así que hablar conmigo y no hay ningún problema de chicos y de verdad que muchas gracias por hacer esto posible y vosotros me hacéis grande y estoy super agradecido de todo vale así que de verdad un placer genial oye pues mira sabes que voy a recoger el guante hacemos esto todos los de chat va a tener una camiseta ya está y a lo mejor algo más mira para fabián fabián nos ha inspirado para hacerlo mejor todos los del chat va a recibir una camiseta así que muy probablemente mañana recibiréis un email para que nos mandéis la dirección a la que la mandamos y hoy para pediros la talla pero todos tendremos una camiseta y así celebramos con con fabián esta charla así que chicos gracias por todo hasta la próxima un placer fabián muy buenas noches